Tras labores investigativas por parte de miembros de la Sijín de la Policía, dos hermanos fueron capturados, señalados de perpetrar el asesinato a un joven agricultor, el pasado 1 de noviembre en el corregimiento de Media Luna, jurisdicción de San Diego Cesar. Juan David Rincones Ríos perdió la vida tras recibir 22 golpes ocasionados con piedras a manos de dos hermanos identificados como Juan José Coronel Camelo y Juan Carlos Coronel Camelo. Así se conoció en la audiencia de imputación de cargos. A los detenidos les imputaron el delito de homicidio agravado. En la diligencia judicial, los procesados aceptaron su responsabilidad en dicha acción punible. El juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Es de anotar que este homicidio conmocionó a la comunidad de dicha población y exigían justicia para que este hecho violento no quedara en la impunidad.